De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales tal que un banchar Y ese pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano Y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive tonando De su olor, de su propio llanto, y se le escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira y no te ve más La tierra donde naciste, no la puedes olvidar, porque tiene tu raíz estilo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás Siguen los pregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol Y cada calle que va mi pueblo, un tejido tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue tonando La sangre sigue llegando, por la fuerza al corazón La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira y no te ve más Tiene un quejido, mi tierra Tiene un lamento, mi tierra Nunca lo olvido, la llevo en mis sentimientos Sí, señor, sí, señor, algo en mis sentimientos Mi tierra Viva el recuerdo Mi tierra Pone mi sangre La llevo por la entra como no La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira y no te ve más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo!